El expresidente del Estadio Morales tenía una charla en México y esta fue interrumpida por un grupo de personas que llegó hasta el lugar haciendo diferentes arengas y también, escuche un poco, también cantaron el himno nacional. Ministra, hermanos y hermanos, quiero comentarles, quiero comentar el presidente. ¿Quién se rinde? ¡Nadie se rinde! ¡Quién se cansa! ¡Nadie se cansa! ¡Evo de nuevo! ¡Vuevo, carajo! ¡Vuevo de nuevo!